Hola, buenos días, tarde, noches a todos, solo que sea por allí, como siempre no me importa. Y bueno, hoy tengo un putadón, la verdad, porque anoche estaba en stream, que he estado streameando muchísimo esta semana, todos los días, por las tardes. Y en mitad de una partida se me fue la luz, cosa que yo dije que es suerte, porque estaba perdiendo y me estaba tilteando mucho. Y dije, bueno, pues no es un mal momento para dejar de jugar, ya está, se me ha ido la luz y fuera. Y cuando me metí a jugar esta mañana, lo que me ponía es que tengo los datos corruptos y que se tenían que borrar. Y yo dije, los huevos, y he buscado soluciones en foros y no sé qué, a más gente que le ha pasado esto. Y nada, que no, que no hay solución, que se borran y te jodes. Y bueno, pues es una putada porque es que está súper mal hecho Tekken y los rangos online se guardan dentro de tu PC offline. ¿Eso qué quiere decir? Que es súper fácil cambiarte el rango, o sea, es una cosa que ha hecho mucha gente, ¿no? Pues hay muchísima gente en rangos altos o en Tekken Godo, gente malísima porque hace trampas, o sea, directamente, no es ninguna broma. O sea, cambia los archivos para que las derrotas cuenten como victorias. Y así es como suben. Y si no fuera así, pues una de dos. Ni podría hacer trampas la gente, ni yo me habría comido el truño que me acabo de comer. O sea, que lo que tengo que hacer es volver a subir todos los rangos uno por uno. Y me da mucha rabia porque estaba en Jaxa, estaba muy cerca de rangos morados de Emperor. Y pues eso, lo más cerca que he estado nunca es de Tekken Godo. No me quedan tantos rangos, me quedan tres o cuatro para llegar. Y pues bueno, me da mucha rabia pero se lo va a hacer. O sea, que voy a estar en stream, un stream que dejaré en la descripción como siempre, a una página que no voy a nombrar el nombre porque creo que te mete un strike. YouTube, si usas un vídeo solo para promocionar el streamear en otra página que no sea YouTube. O sea, que no lo diré, pero bueno, en la descripción está. Así que bueno, eso va a ser grindear rangos y por si me queréis ver a hacerlo, o si no, no. También la gracia de esto, la única parte buena que le veo, es que puedo enseñaros cómo salir de rangos verdes, ¿no? La tontería que hace la gente en rangos verdes, pues puedo enseñaros cómo se lidia con ella. Aunque no os prometo que no me cabré porque hay gente muy imbécil online. Pero bueno, ya está, o sea, ¿qué se le va a hacer? Estoy bastante fastidiado, pero lo último que puedo hacer es no jugar. Decir a la polla no juego, pues no lo voy a hacer, como supondréis. Así que venga, voy a estar en directo, bastantes horas, supongo que me lleva bastantes horas. O sea, yo creo que entre hoy, mañana y pasado, quizá contando hasta el martes o así, yo creo que puedo volver a rangos azules. Pero no sé, a lo mejor tardo mucho más. Quién sabe, es que no sé cuántas partidas me voy a encontrar, cuántos puntos me... Porque puede ser que esté media hora para subir un rango simplemente porque no encuentro partida. O porque la gente no me da rematch, ve que soy demasiado bueno y no me va a dar rematch. No lo sé, no se lo va a pasar. Así que bueno, ahí os espero y ya está. No voy a leer mucho más el vídeo porque lo dicho, dicho está.